este es un mundo normal de minecraft y este el mismo mundo pero con el modpack más terrorífico que existen y durante los próximos 100 días con chamfer intentaremos sobrevivir y ver si logramos completarlo recomiendo usar audífonos para una mejor experiencia comencemos hay una cosa colgada en el techo qué cosa me mató debí explotar literalmente exploté tenemos 16 antorchas más que vamos a hacer y eliminando tengo darkness 6 no explota que explota que explota que es esa cosa es como no es otra cosa que explotó las cosas explotó todo el cofre y la comida pero está acá también no no lo que te siguen te sigue una bola tengo antorchas te siguen hombre te siguen hombre también buena suerte tú puedes bueno gente vámonos a subir no pude lo que te sigue es brutal se está haciendo de día otra vez me sigue hasta un asno como sube esta araña como suben los necropter voy a buscar ah me partí las piernas sin querer hay un zombie que me está siguiendo y no es nada amigable ya me imagino deciden un montón de cosas mejor que ni vengas por acá espérate espérate yo estoy peleándome con zombies estoy peleándome con zombies que me quieren matar bueno como que te mataron no miras atrás si no quiero ver no quiero ver no eran mis cosas hay que buscar hay que buscar si encuentras tu tumba la pico y ya luego te la doy creo que si un escrame a lo que te siguen tú toma tengo tu cosa corre corre al bunker te sigue un tiranosaurio vex no sé que es esa cosa no sé que te sigue me sigue un tiranosaurio vex un tiranosaurio vex diamantes ya vení vení te quiero dar todo ¿Dónde estaban? Las encontré por ahí y luego te digo dónde cuando veas el video Tengo tus cosas yo ahora Ah, bueno Voy a botar todas tus cosas aquí y tú ya luego Y yo las tropeo las tuyas por acá Esos sí son buenos intercambios, gente Así sí vale Ok, listo, ya te di todo Bueno, no tienes que acabar tan profundo para dar mis cosas Oh, ya tengo visión nocturna de nuevo, men Ay, qué rico ¿Mi mochila? No Bueno, y así como se pierde una mochila de más de 3 De hierro Por ahí debe Entre todas las tumbas debe estar Pero bueno, en cuál de ellas no sé ¿Dónde había diamantes? Mira, hierro, ve A ver si me doy cuenta Voy a ponerme esto rápidamente Y dejan ordenar todo lo que tengo Mira, gruesamente no se me está graciando No lo quiero mocharlo Sí Bueno Vamos a buscar los diamantes Salimos Y habremos logrado el objetivo de sacar diamantes Tenemos que ir los dos No podemos ir uno nomás Tenemos que ir los dos Para que uno tanquee y el otro El otro se aproveche y se roba todo Digo, el otro pica Dime dónde está, dime dónde está Está al otro lado de la cueva Hay un poquito de arañas enormes Ay, 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 ay Enderman asimilado La cantidad de muertes que estoy viendo acá 55 muertes, eh Pasamos de 32 a 55 Te iba a decir ahorita justo ¿Te imaginas que ya llegamos a las 50 muertes? Y como que sí, ¿no? Enderman asimilado Construyelo, construyelo, construyelo Pero no me abandones Puente solidario Pero no te vas a meter Ay, 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 ay Hay una vaca metida ahí Así, así, así Así, así No Ay Tengo mi cosa, tengo mi cosa Tengo mi cosa Cuando sea 6, avísame Hay un after Ya estoy 6, 6, 6 Atrás, atrás, atrás Mira, ahí está after Hola after Igualito de feo No me acuerdo ser No me acuerdo estar tan quemado Pero bueno ¿Dónde hay diamantes? ¿Dónde hay diamantes? El diamante que yo vi está a la vuelta de la cueva Literalmente ¿Has visto esa cosa que está allá? Sí, 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 sí Atrás También tenemos diamantes atrás Pero atrás hay una araña No pasa nada Ya no hay araña Acá hay diamantes Espérate, espérate Hay que subir ¿Dónde hay diamantes? Uh, mira Es que ya lo decía en Catrafter Sin darnos cuenta había diamantes Dejame quitar Es mi gameplay No mentira Toma, ahí te doy carne No, la carne se cayó No, no, no Son diamantes falsos No, no, no Quédate, quédate Quédate con el diamante Quédate con el diamante Quédate con el diamante Pero creo que sí te dan diamantes esas cosas, ¿ah? A ver, mátalo No, no lo bote Pero no lo bote Son inmortales también A ver, a ver Mata así Tiene esta cosa Tiene esta cosa Espérate Mata, mata Ah, sí, sí da diamantes Te dan diamons shards Ah, necesitamos nueve Bueno, nada No, pero es que es un diamante entero Ok, vamos a hacer un puente de salida Para ya cuando nos tengamos ¿Qué? Mata a esta araña Sí, sí, sí Tú mata a quien quieras Ok, ok Déjame, déjame subir y hacerme Es que va a ser complicado Hacernos un puente de servidor Gente, de verdad Para los que Como forma de disculpas Estamos haciendo el video más largo Como para que Luego no digan que no hay video No, mentira, gente Hemos tenido problemitas técnicos Espero que no sepan entender Ah, mira La luna de la De la productividad Algo así O sea, que si nosotros Hubiéramos plantado algo Hubiera crecido Más rápido Ok, ya tenemos un puente Hacia la salida Pero tenemos diamantes también Varios diamantes Sí, sí, sí Pero es que Estamos en una lluvia Larga, ¿eh? Sí Esto parece la típica Creepypasta Pero en gameplay Sí Ay, no puede ser Ay, no, no Soy inteligente Soy inteligente Soy inteligente ¿Qué fue eso? Vuelvo a estar en la cueva, ¿eh? Voy a quitar Voy a quitar este material Que anteriormente habíamos recolectado Que no me acuerdo Para qué servía Tu idea de iluminar No fue nada mala, ¿eh? Por amor, ni idea Aguanta Podemos hacer como con fuerte acá Bueno, después de todo La explosión no estuvo tan mal ¿Te parece? Si no tengo bloques Yo tengo arena nada más Tranquila, ya te pillo Toma bloques Toma bloques Bueno, te olvidaste de tapar la puerta De aquí Ok, gente Nos cambiamos de casa Por ahora hasta lutear Lo mire entero Ok, tengo 22 de hierro Lo cocinamos Dale, dale Puedes cocinarlo Mi cordura está que baja Pero... Y no hay agua, ¿verdad? No hemos visto nada de agua En todo el video Y la cordura está que baja La mía también Pero te voy a Explorar un poquito, ¿eh? ¡Ahí! No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Ato! ¡Átele! Bueno, al menos arreglaste un problema Mi cordura ya está tranquila Bueno, mira Al menos soy el rey de la salvación ¿Ato esto? ¿Dónde está tu mochila? Ya se perdió ¿Tenías algo importante? No, estaba vacía O no sé La verdad No me acuerdo Hay una mina acá ¡No te crees! ¡Eres un tío! ¡Eres un tío! Hay una mina Hay una mina Pero real Una mina real Mira, mira la mina Es enorme ¡Aten! ¡Mira Kamanuish! ¡Mira Kamanuish! ¡Mira Kamanuish! ¡Mira Kamanuish! ¡Mira Kamanuish! ¡Miren dos! ¡Miren dos! ¡Miren dos! ¡Miren dos! ¡Miren dos! ¡Scrimmer! 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 ¡Entra! ¡Entra! Y entre ¿Dónde estás tú? Oh no Ay no, otra vez No, no Merry Christmas no Merry Christmas no Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween Ahorita Por eso te aparece Y te revienta Todo Ese de ahí Si nos mató La otra vez Horrible Claro Yo recuerdo ¡Ay! Cuidado 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 Me agarró 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 Hay comida Hay comida Sí, es mi carne Sirve para sobrevivir Así como la sociedad De la nieve Tricola God Aquí hay dos Once Te falta uno de hierro Para que te haga Ah, hay para tu peto Y te falta para tus pantalones Oye, todo esto El peto El peto de cuero Me está durando Desde que iniciamos ¿Qué? Podemos hacer algo Con mi catalejo ¿Qué podemos hacer? Un Skoutlet Necesitamos dos veces Skout Razor Claw Y necesitamos un Skoutlet Razor Claw Razor Claw Sí, sí, sí Ahí está Ya, necesitamos dos de hierro Desde la pila azul Una espina Y un Skoutlets ¿La pila azul y qué más? Un Skoutlets Skoutlets Y una espina Tengo espina Tengo espina Me faltan la pila azul Y el Skoutlets Ah, Skoutlets ¿Cuánto? Uno Ahí está La pila azul y necesitamos ¿Dónde está? Ok En casa hay la pila azul Acá también Por acá también debería haber la pila azul Cuidado Un ojo me está pegando Acá, en la mina En la mina hay la pila azul La mina tiene todo Vamos Ya, vamos Es de día Hay que aprovechar que se está haciendo de día No, no suena ¡Ay, el dinosaurio! ¡El dinosaurio! Ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Ven, tengo la pila azul Ábreme, ábreme, ábreme Entra, entra, entra Por acá, por acá, por acá ¡No me cierres! Ahí, aquí, aquí Mírala a la derecha ¡No me cierres! Pero mira, había un hueco ahí a la derecha Mira Ahí al pincho No lo quiero pasar Ya, ya, ya No entiendo qué quieres hacer Así que explícame Ok, con el catarejo que tengo O la cosa como lo llames No sé Puedo hacer como con un catarejo distinto Un Skoutlet Que es de un mod llamado Slumbering Dome ¿Y sabes para qué sirve? Ni idea, pero lo voy a hacer Lo tengo Ok No sirve Y así es como se va el salario mensual ¿Eh? ¿Escuché un suñito? ¿De Skoutlet Sims? Sí, sí, sí No habrás invocado Lo puedo como que usar A Momo Sims God of the moment Creo que esta cosa me va a hacer aliado de los otros The Skoutlet Sims alarmed about something A ver, ¿paraí está? A ver ¿Qué es esto? Ah, tengo que quitar Ah, sí The Skoutlet Sims alarmed about something El Skoutlet ha sido alarmado Han sido alarmados acerca de algo Han sido alarmados acerca de algo Creo que hemos activado algo que no debimos haber hecho Yo también creo lo mismo Acaba de desatar el fin mundial ¿Qué? Ok, ¿qué te parece si vas por ese diamante? Ok, dicen que están calmados por el momento Sí, 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 eso ahí, eso ahí No sé a qué se refiere Si alguien sabe de los mods Cuidado el Godman, el Godman, el Godman Está por ahí No lo veo No lo veas, no lo veas Ok, vení, vení Acércate, acércate Ok, están calmados Sí, ya sabemos que están calmados Pero ¿de qué están calmados? Un Spawner daño Es un Spawner de arañas Un Spawner de arañas ¿Los Skoutlet no serán estas arañas? No, esos son los Necropters Los ojitos Esta mina es de araña Ok, veo un generador Veo un Spawner rojo Es de arañas Aquí estoy también Mira, un cofre Me hago ATP, ¿vale? ¡Oh, mira, mira! Encontré agua bendita Encontré manzanas de oro y pan Una espada Antorchas, llévate, llévate la mitad Ok, me voy a poner Tengo un anillo, tengo un anillo No, 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 no ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Ay, no, otra vez Ok, tengo un anillo Que me da protección Dark Blood Projectile Damaged Tier 2 No sé dónde va esto Acá Man, ¿vamos por los diamantes? Sí, sí, pero te necesito Tengo un anillo Pero no sé dónde va No me lo puedo colocar el anillo Debe haber una partida especial para anillos Vamos, vamos, vamos por los diamantes Tengo una Heart Seeker Está encantada Enhanced Bueno, enhanced Tengo El anillo no te lo puedes poner O te lo pones los mochiles normalmente ¿Ah, sí, ahí se pone? No, no me deja No, arriba, en donde salen las manitas No, no es ahí Debe colgarse en algún apartado especial Ya ahí vemos Me da miedo estar acá Porque tenemos Darnes No, 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 no Yo no tengo Darnes Uy, me empujó Ey, esta... Ah, mira, esta espada solo puede utilizar... No, pero no me pegues No, no, no Te empuja, te empuja esa cosa Párate Mira, tengo una espada Que solo puede ser utilizada por vampiros Mira Ostras ¿No te puedo pegar? No, no, no sirve Dice, solo puede ser utilizada por vampiros Bueno, no sirve ahora mismo Pero... Espero que sirva El ajo puede servir para hacernos cazavampiros Pero yo creo que el lado de los vampiros va a ser más cool Yo tengo cazavampiros Digo, esto es un garlic Un ajo Pero pego horrible, pego horrible esa araña Au, au Me voy a dar la lava No te viste a las arañas condenadas Te quieren mandar a la lava Vení, vení por acá Creo que a esta altura no vamos a encontrar diamantes Ah, hay un creeper Bueno, no pasa nada Una explosión al año no hace daño No hay nada Vamos por los diamantes Pero eso estamos haciendo, supuestamente No, pero yo sé dónde hay diamantes Ah, bueno, entonces guíame Como cinco, entonces voy a sentir bien Acá, 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 mira Uy, mira Ojo Ojo Ojo? Ah Bueno, no, ojo Piepe Ah, ¿verdad? ¿Por qué ilumino si yo tengo linterna? Yo tengo misión nocturna, así que no hay que morir Godman allá Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Se metió, se metió No, no No Ángelo, Dios, ¿dónde está tu tumba? Está para el frente No me digas Ahora pica y que Dios te bendiga Ay, Dios mío No veo nada Carne, 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 carne Ya está Vámonos, vámonos Salgamos de acá, salgamos de acá Vamos por los diamantes Ganado Oh, wow Godman, Godman, Godman Erobrain, Erobrain No, 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 no Cuidado, cuidado Ok, hay que salir de acá Ok, creo que Erobrain está de la mano con el Godman Para hacerme la vida imposible Probablemente Uy, cuidado, cuidado Uy, 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 mira, ¿dónde estoy? Amigo, me dejó un bloque del suicidio Uy, ¿qué, qué, qué? Tengo el volo a la derecha Me fue en la dimensión Eh, no me dejes entrar a los backbones No Bueno Entraste a los backbones Entraste a los backbones Sí, estoy en los backbones No Justo en el episodio pasado de Chanfrey Yo entré a los backbones Y ahora le tocó a él Justo cuando ninguno está grabando Tienes que correr y encontrar un lugar distinto Tienes que encontrar como una puerta Ok, me maten No, pero si me matan, pierden las cosas Ok, el Kabenovic está conmigo Así de simple Puedo construir Ah, sí, pues Yo no quería dañar el lugar, la verdad Puedo construir, pero no puedo salir, pate Me tuve que poner el Me mató el Kabenovic Tengo fatiga minera Sí, no puedes picar tampoco Yo creo que ya encontré llamantes ya Pero hay cerdos mutados acá abajo Encontré un lugar distinto No, está la vuelta Ok, es una puerta, ¿no? Sí, sí, es una puerta Sí, 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 estoy saliendo Salí Te va a mandar a la gas, creo Sí, estoy en la base Ya, TP, TP ¡Es el bombón acá! TP, TP, TP Ya está Y te partieron los pantalones Cuiduque Me matan No tengo, no tengo cordura Abajo, mira, ves abajo es agua Puede ser la salvación Pero, en fin, la base está para allá Y los diamantes están para allá Se muere, se muere el zombie A la lava no sobreviven A ver cuántos sobreviven Ah, tú eres inteligente Estás inteligente No fue propósito, déjame decirte ¿Por qué te tiras? Porque un soldado nunca muere solo Busca, busca Ve, pero no hay nada, no hay nada acá No hay nada acá Ilumina, ilumina Navidad, eh Hay un spawner, hay un spawner acá Hay un spawner acá Te podrías hacer TP si gustas Pero avisa, me avisa antes de hacer otro TP Lo voy a encontrar acá Lo voy a encontrar acá Diamantes? Espera, espera, no son diamantes Son diamantes, pero ahorita te digo Tomo captura, tomo captura Ya, ya, vamos Volvimos, volvimos, volvimos Luego volvemos, luego volvemos ¿A dónde estamos? Ya lo viste, ¿no? ¿A los diamantes? Ya lo vi Ok, llegó el momento más esperado de todo el video Picar diamantes Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Que no me maten a mí Que no me maten a mí Me matan, me matan Muerto uno Te maté yo Ok, los contes están alarmados cerca de algo ¿Cuántos Shards tienes? ¿Cuántos Shards tienes? Cero No, uno Bueno, de la última Espera, acá tengo otro Shard Acá tengo otro Shard Hay que cambiarlos Tengo cuatro, tengo cuatro Último Y te doy una que tenía Ahí hay más, B Ok, vamos a por los otros diamantes Que están en la base Vamos, vamos Mira que hay más, aquí hay más Shards Tenemos siete Faltan dos Me hago TP a ti ¿Qué? Ay Me fució Te voy a explotar Bueno, con lo que No te creo Hay que subir ¿Está arriba? Más o menos Está Aerobrine esqueleto Aerobrine esqueleto Lo mato, lo mato, lo mato Muerto Ok, gente Encontramos esta cosa Bueno, el Shard ya se llevó Bueno, que se lleve algo al menos Tampoco vamos a ser tan malos Vamos a llevarnos agua bendita Vamos a llevarnos Se llama todo Ok, la mochila ya la recuperamos Así que necesitamos ir ahora por nuestras cosas Y ahora por los diamantes Como para finalizar todo Amarita ¡No! Se cayó el hacha Ok, guardamos todo en la mochila Hay una araña detrás Hay una araña detrás Hay una araña, tío Me matan, me matan Me mataron Vamos a los diamantes Vamos a los diamantes Vamos ya Mi tumba, mi tumba Acá está, acá está, acá está Ah, me pico, me pico de diamantes Toma, toma, toma Uy, leche, leche No, no, no No, le creo Mátalo, mátalo Ok, necesito pan Podemos irnos Ay, medio cora Ah, te mato yo para que No, 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 no Pero, pero, tengo comida Ya listo, ¿Dónde están tus diamantes? Ya, sígueme Tenemos que ir para el agua de acá Ya está No, no, no Me quites el agua No me quites el agua Espera, espera, espera Eres inteligente Él, 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 hice mi leo Me quillo Menos mal Eres un, eres un tortudo Y mi cosa es after Acá, 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 acá Ay, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Sí, el enderman, el enderman Ya tengo, ya tengo Ya tengo mis cosas Este es mí, este es mí Este es mí, este es mí Ya, ¿Dónde están los diamantes? Ya, sígueme, sígueme, sígueme Están acá, allá, ¿los ves? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué haces? Todos caen, güey ¿Dónde? Son otros diamantes, ¿no? Quiero creer Sí, claro, son distintos O sea, son otra mena ¿Son diamantes esos de ahí que estoy viendo? No, 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 no son Ven, sígueme Mejor vamos por el otro primero Ven Acá arriba hay y... Ok, por todos lados hay Pero no veo nada Sigue nomás ¿Viste a Aerobrine? Vi algo peor Hay una araña gigante que nos está siguiendo Ilumina, ilumina, ilumina Ah, y esa Ese es Mimic Ese creo que es de Mimic ¡No, un D-Creeper! Me salió un D-Creeper Y me quiteó Y me explotó Acá están los diamantes Los pico yo No T-P, el chanfre ¿Ese es un humano? Sí ¿Qué clase de... Pero está en fase 3 del parate, sí Ah, ya lo vi los diamantes ¡No! No, 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 no After, after, after No, 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 no Perdí los lentes de visión nocturna No te lo creo Tiene que estar por allá Está en una de sus tumbas Ese humano no parece humano Los lentes de visión nocturna No puede ser que los pierda Acá está Acá está Me voy El pico el diamante ¡Era el diamante, era el diamante! ¿Sí era el diamante? ¿Qué suena, qué suena, qué suena? ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, no! ¡Cierra! ¡No! 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 Tengo tus lentes, tengo tus lentes, tengo tus lentes ¿Estamos encerrados? Toma, ya salí Toma, toma, toma Ok, tengo mis cosas Toma tus lentes Ok, 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 ok Dame, 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 pásame el diamante, pásame el diamante Ahí está Gente, ya lo logramos Misión cumplida Por fin Sube, sube, sube Esperate, tengo más tomas Debo tener más cosas seguramente Ya, yo voy, yo voy Yo voy a salir, voy a salir, voy a salir Ahí no hay nada importante para mí Subimos, 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 subimos Y nos vamos No, todavía hay más diamantes, todavía hay más diamantes Ok No, no, no Oscar, puedes hacer, puedes hacer TP Estoy aquí, tico, 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 tico Sube, sube, sube Yo me encargo, yo me encargo de este de acá Ya está, ya está Bueno, ya no me encargo Gracias por encargarte Hay un vampiro, hay un vampiro Ahí al lado tuyo está, al lado tuyo, al lado tuyo está Le estoy picando al vampiro la cabeza Cuidado, cuidado, que te pega Bueno, explotamos todos Esa cosa sí era un creeper Uy, ¿los diamantes explotaron? No, están arriba, menos mal Abajo hay una afterplay, una afterplay Con cuidado con ese afterplay, es el falso Es el que trata de resubir mis videos, pero no puede ¡Necrópter bomb! Tengo una bomba de necrópter Ok, no tengo ni idea Esto ya lo llegaremos a revisar fuera de cámara Pero, ¿dónde están los diamantes? No los ves, en serio, están a tu derecha Ahora Ah, uy, 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 uy Falta que sea Te dije, yo tengo la suerte, la más grande del mundo Ya, pero con estos dos Si matamos a los dos, nos dan los dos fragmentos que nos faltan Mata, mata, mata a todos, mata a todos No tengo, no tengo Yo me gasté todos los picos Todas las hachas, todas las espadas Y yo estoy matando a estos enemigos con un pico de oro No, 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 ahí nomás Me quedé sin pico Ya, ya no hay nada Rápido, mátalos Escuché la navidad otra vez Ay, no me dio Uy, sí, sí me dio Vamos, vamos que obtengo el diamante a golpes Obtuvo el diamante a golpes Ya está Chao, 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 un gusto haber jugado Ahí nos vemos Yo voy a escapar Ok, ok Gente, gente, lo logramos Tenemos el diamante Ahora hay que buscar la salida Ok, acabo de invertir 5 diamantes por 2 diamantes No sé si valga la pena, la verdad Probablemente no Ok, hemos logrado salir No lo puedo creer Aster, es que no hemos luteado todo abajo Sí, pero yo no estoy ni equipado Necesitamos llegar a casa a cocinar todo lo que tenemos Vámonos, vámonos entonces Necesitamos reequiparnos todo Tengo algo de hierro Tiene el hierro que está abajo Ah, no, ya no hay, ¿verdad? Ok, tenemos que venir Aster, va a ser una locura No hagas nada ahorita que sea peligroso Voy a recoger algunas cosas Mátame el toque Mátame, mátame Listo Ok, cojo esto de acá Una araña Una araña, una araña Dime que estás bien, dime que estás safe Dime que estás safe No, no estoy safe He sido una araña Quiero cocinar comida No se puede Diamantes Pica, pica los diamantes Se está corrompiendo todo esto del lugar En la termitas, olvídalo Sube, 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 sube Espérate, ya llegó Listo, vámonos, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya Ok, sacaste una espada, ¿en serio? No, cogí hierro ¿Cuánto hierro tienes? 12 12, perfecto Con 4, 16 Ok, ya Hemos logrado nuestra misión Nos ha salido Contraproducente Pero lo hemos logrado Hemos perdido más de lo que hemos ganado Luego tenemos que volver a bajar Porque vimos un spawner Que contiene Un disco de música Y no vamos a bajar por eso Sino que abajo También hay una cosita Que lo habrán visto en el cofre Que estábamos minando Los necropter están cada vez peor, ¿eh? ¡Ey! Se sigue, se sigue expandiendo La piedra Pues sí, no sé por qué No sé qué es lo que lo genera Pero vamos a quitar un poquito de Creo que podríamos hacernos Una mesa de encantamientos Con todo lo que está Ah, pero necesitamos cuero Es deep slate Y acá spawnean Si te das cuenta Uy, se desapareció la Mesa de Aerobrine Uy Bueno, perdimos la mesa de Aerobrine Vamos, vamos Perdí mi totem ahí también yo Bueno, creo que perdimos más De lo que ganamos Vamos a declear Serie en decadencia Ok, con la musiquita calmada Del Minecraft Y con una tumba de chanfri Y 400.000 obituarios Ha estado fuerte, ¿eh? Ha estado fuerte Sí En el próximo Vamos a salir de esta zona Vamos a explorar un poquito más Lo que es por encima Vamos por fin a salir En nuestra zona de confort Y nos vamos a animar a... A explorar un poquitito más Nos parece que sí Nos vamos a quedar A vivir acá Voy a recolectar materiales Fuera de cámara Pero voy a tratar De hacerlo lo más tranquilo O sea, no explorar nada Voy a quitar toda la madera Antes que se convierta En madera putrefacta Voy a tratar de bajar Y sacar algo de hierro También tenemos que encontrar Una manera de cómo detener la infección Porque esto que provocan los parásitos La putrefacción es la que se hace cada vez más grande Y se consume poco a poco el bosque Y próximamente nos vamos a quedar sin casa Así que espero que les haya gustado bastante La próxima parte se viene en el canal de chanfri Esta vez esperemos que lo suba más temprano Y que no tarde dos semanas Y con bastante miedo Ya habrán visto todos nuestros gritos Porque de verdad esto está horrible Sé que les gusta vernos sufrir Gente, no sé qué decirles La verdad Cada día me Cada día no sé qué pensar de esto Y creo que estoy viendo atrás a AeroBrain Así que Como para despedir Y no despedir también Así que mientras mi cordura baja Ok, olvídalo ¿Nada? No, es que ahí había como un esqueleto Tumbado con moscas al costado Bueno gente, espero que les haya gustado un montón Próximo episodio Vamos a ver qué tal Y si logramos llegar a sobrevivir 100 días Ya estamos en el día número 20 5 días han pasado desde que iniciamos este episodio Llegar al día 100 está bastante complicado Y más con vida Porque ya habíamos como 82 y 77 muertes O sea, en total hemos muerto más de 150 veces Para que vean la dificultad de esto Gente, ¿de verdad creen que llegaremos a los 100 días? Quiero que lo dejen en los comentarios Espero les haya gustado un montón Adiós Chanfri Chau